Lo que más surge al municipio de Alhama y a la mayoría de municipios es la garantía de suministro de agua, de agua potable para vivir y para regar, que no la hemos tenido casi hace un año. Parece que se nos olvida que hace dos meses no teníamos agua del trasvase y estábamos en una situación desesperada. Y solamente gracias a la lluvia en el resto de España, solamente gracias a esa lluvia, parece que no tenemos ese problema. Y esa es la principal necesidad de todos los sectores, del ganadero, del industrial, esa garantía de suministro, igual que la electricidad que tengamos la del agua. Con las infraestructuras, municipio de Alhama, el AVE pasa por Alhama de Murcia, el AVE con el cambio que nos han hecho sin darnos la información no oportuna, ahora cambia de nuevo de ubicación cuando ya se había hecho una planificación urbanística por donde iba a pasar hace ya más de 10 años. No tiene un impacto beneficioso directo sobre el municipio de Alhama y lo que sí me preocupa es el impacto que pueda tener sobre una infraestructura básica para los alameños, para los totaneros, para los lorquinos, para los aguileños, para los librillanos, para los alcantarilleros, para los murcianos y para toda la región que es el cercanías. De nada vale para esta región un AVE si no va acompañado de la complementariedad y la mejora del sistema de cercanías. En España utilizan diariamente el AVE 23.000 personas y el cercanías más de 2 millones de personas todos los días y eso mismo ocurrirá en la región de Murcia cuando tengamos AVE y cercanías. Y lo que no puede ser es que tengamos un AVE para mayor comodidad de una minoría social y que no tengamos más cercanías y mejores cercanías para cubrir las necesidades de una mayoría social. Por eso el AVE tiene que venir al municipio de Murcia, a la ciudad de Murcia tiene que venir soterrado y sobre todo con mucha mejor planificación, que no pasa nada si no vienen seis meses, que no queremos, lo que no necesita esta región es una foto de un AVE, de un tren, que de AVE solamente lleva la pecatina y que venga en superficie del municipio. Infraestructuras hemos estado muy mal durante muchísimos años y ahora que tenemos la oportunidad de planificar bien el AVE, pero sobre todo con las necesidades de la cobertura de cercanías no podemos cometer los mismos errores que se han cometido durante muchos años y tenemos que hacer la cosa con planificación y no partiendo en Murcia en dos, partiendo o manteniendo partida en dos alcantarillas, generando conflictos en Lorca y generando conflictos también en Totana, de nuevo, y sin saber desde Lorca qué futuro es el que hay. Entonces, AVE sí, pero AVE soterrado y planificado con cada uno de los ayuntamientos y que venga y sobre todo que vaya acoplado y mejorando el servicio de cercanías. Eso en cuanto a infraestructuras ferroviarias. Hablábamos del aeropuerto, el aeropuerto es la constatación del segundo mayor fracaso del Partido Popular del Gobierno Regional en esta región después de 23 años. Vamos a cambiar un cromo por otro, vamos a cambiar un cromo de un aeropuerto, el de San Javier, que en su categoría ha sido en los últimos años galardonado dos veces a nivel europeo, que podría haber sido potenciado con más posibilidades y más aviones porque aprovechábamos la franja sur de Alicante, que hace 10 años tenía 2 millones de pasajeros y ahora tiene apenas un millón de pasajeros y que hacemos cuenta de que en Corbero va a haber 4 millones. Esas no son las cuentas y lo único que estamos cambiando es un cromo por otro y de paso que nos ha costado más de 200 millones de euros. Gorgel. Más que Gorgel, me gusta hablar de Cartagena como puerto central de mercancías, de contenedores, como la puerta de acceso del Mediterráneo y sobre todo del norte de África hacia Europa, como alternativa medioambiental también a varios trayectos que se hacen a Rotterdam principalmente. Ahí en esa planificación va a estar el Partido Socialista para colaborar lealmente con el tejido empresarial de Cartagena y de la región, con todos los sectores sociales, sin dogmas, sin dogmas de ningún tipo, sin un dogma estrictamente medioambiental y sin un dogma estrictamente empresarial. Se puede combinar y lo que nos sorprende y nos extraña es que esté 5 años en el cajón del Ministerio de Medio Ambiente sin sacar esa resolución, esa agilidad administrativa que no ha tenido el Gobierno de la Nación. Y hay otras infraestructuras que son un lastre para las cuentas de la región de Murcia, como esa desaladora de escompreras, 600 millones de euros y sin dar una solución. Yo creo que es tiempo de analizar muy mucho el dinero público, venga del Estado, venga de Europa, venga de la región, consensuar con el tejido social y con las poblaciones cómo se acometen esas inversiones porque muchas veces, y lo he comprobado en Alhama, escuchando a la ciudadanía, escuchando al vecindario, las inversiones se hacen mejor, acorde a sus necesidades y también más económicas, con menos coste. Y eso creo que es lo que necesita también la región de Murcia. ¡Gracias!